Hola, me llamo Sandra, tengo 26 años y juego a Fútbol Sala en el EGARA Futsal de Terrassa. Soy una jugadora muy polivalente, pero me desenvuelvo mejor en la posición de ala o pivot. Creo que tenéis que seleccionarme porque soy muy competitiva, muy intensa y tengo siempre la portería en mi punto de mira, sin olvidarme de mi gran visión de juego y mi forma de jugar en equipo.